¡Muchísimas gracias Perú! Mi público querido, aquí estoy para cantarles con alma, corazón y vida Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tienes amor, amor y amor y amor y amor y amor y amor y amor Un día dicen no, unita más Te quiero, te quiero dicen, te amo, te amo, papachita Tú no sabes querer, tú no sabes amar Unita más, unita más Te quiero, te quiero dicen, te amo, te amo dicen Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¡Ahora! ¿Y dónde está la manchita más alegre? Quiero verles a todo el mundo con las manitas arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas que suenen, que suenen ¿Dónde están los hinchas de Marisol Gutiérrez? ¡Qué bonitas canciones! ¡Gracias! ¡Dixa Record! ¡Como siempre! ¡Innovando! ¡Vamos a valor de este! Tú sabes ¡Ayatei! Dices que te vas a ir muy lejos ¡Escucha, escucha! Dices que nuestro amor no te importa ¡Vamos, vamos Marisol! ¡Hasta cuando sufriré de esta pena! ¡Díselo! ¡Tos tormentos acaban! ¡Mi envidiedad! ¿Dónde está la gente de Huancayo? ¡Hasta cuando sufriré de esta pena! ¡¿Quién me dice salud? ¡Tos tormentos acaban! ¡Mi envidiedad! ¡Y la manchita más chelera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la familia Bolívar! ¡Marisol, miren a tus paisanos! ¡La gente ahí escuchada está con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gualquichas del gusto! ¡Ahora sí! ¡Que siga la fiesta! ¡Dices que te vas a ir muy lejos! ¡Como dice, como dice! ¡Dices que nuestro amor no te importa! ¡Así, así, así! ¡Hasta cuando sufriré de esta pena! ¡Échale más! Tus tormentos acaban mi vida Marisol Gutiérrez Hasta cuando sufriré esta pena Pero sin llorar, sin llorar Tus tormentos acaban mi vida Esa vueltecita Voy a tomar, voy a tomar Hasta morirme voy a tomar Para olvidar, para olvidar Tu falso amor para olvidar Voy a tomar, voy a tomar Hasta morirme voy a tomar Para olvidar, para olvidar Tu falso amor para olvidar Inconfundible, viste Los super fantásticos del escenario Estilo, sabor y color Vamos a tomar Vamos, vamos, la quitarita Esa zapatialita Dices que sabes querer, dices que sabes hablar Mentira, no sabes nada, solo sabes engañar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, solo sabes engañar Okay so, queros hablar Muévete y amar Muévete más, muévete más Ahora mis grandes amigos ahí escucho La gente bonita Recibe a San Francisco ¿Y dónde está la lanchita más alegre? Hombre y mujeres, toros Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Y las chelas, arriba ¡Salud! ¡Bazo lleno,azo lleno! ¡Vamos Marisol! ¡A ver, a ver! ¡Como buena y la cuchara! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! Yo me pregunto ¡Chicas, chicos, se cansaron! ¡Venga, los aplausos!